Continúan los problemas dentro de los rebeldes, el equipo verde perdió ese duelo por la penitencia y van a tener que mandar a 3 de sus integrantes a pasar una noche en un establo Julio Camejo regresa bastante cabreado porque ve que su equipo simplemente no ha hecho nada se enoja con ellos por huevones prácticamente, está tan furioso que le llega a reclamar al equipo de los morados por haberlo lanzado les canta un tiro prácticamente y Andrés responde que a él no le da miedo enfrentarlo Camejo no confía en los ex integrantes de los intensos, el equipo está completamente roto y llega el duelo por la salvación el primer enfrentamiento por la salvación porque se prometió que iba a haber dos duelos que si va a jugar inclusive de manera individual pues veremos como es que se desarrollan las cosas pero esto se está poniendo cada vez más intenso así que quédate conmigo, comencemos con este video Hola que tal amigos, espero que anden de lo mejor, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y vamos a hablar en este video acerca de lo que se viene para el siguiente episodio episodio del día jueves de la isla, ya prácticamente está la parte más intensa aunque es necesario recordar que ahora jueves y viernes estaría jugando por la salvación y hasta el día domingo sería ya el destierro, la eliminación ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gusta o no te gusta? A mí la verdad creo que pues un día más de la isla se agradece se están poniendo las cosas intensas, hay quien le gusta o no pero para gustos en los colores no pasa nada Amigos como lo vimos en el episodio anterior, primero se jugó por el poder lo ganó del lado de los verdes Camejo, del lado de los morados lo ganó Big Fede por lo cual ellos tienen un voto extra en ese juicio de la isla que viene ya prácticamente el día de eliminación después se enfrentaron en este duelo por la penitencia prácticamente lo del castigo, el castigo iba a ser ir a pasar una noche en un establo algo que ya vimos creo que fue el primer castigo si mal no recuerdo en esta temporada de la isla, ahora desafío en Turquía así que entonces se repite nuevamente pero pues es una experiencia que no es nada agradable simplemente porque de por sí, recordemos que el equipo de los verdes está en playa baja y no tienen ahora pues camas ni mucho en donde descansar el mandarlos a un establo a pasar una noche pues dentro de los animalitos creo que va a ser muy difícil y es el caso vimos que cuando perdió el equipo de los verdes vimos que cuando acabó este duelo, este enfrentamiento por la penitencia ahora parte de esta nueva modalidad pues el capitán del equipo de los morados, en este caso Andrés iba a mandar a alguien directo, el decidió mandar a Kameho en ese momento Kameho andaba muy bien andaba inclusive bromeando y diciendo no, los que vienen de abajo una noche más que no nos importa, no pasa nada y al otro día ahí si ya andaba quejándose porque pues una cosa es decirlo y otra cosa mantenerlo, sostenerlo entonces Kameho va directamente él como capitán del equipo decide mandar a Brenda porque supuestamente lo habían hablado y también decide mandar a Irving a lo que me llamó la atención poderosamente fue que en ese momento Julieta se acerca por atrás para susurrarle a Kameho y por qué no Adrián creo que de verdad, o sea Julieta en serio no entiende Julieta anda de un lado para el otro porque la vemos que prácticamente está queriendo ganarse esa confianza de los originales de los rebeldes mientras que del otro lado con Brenda y con Adrián está también ahí porque saben que no confían en ellos y el propio Kameho lo está diciendo pero bueno ya acabó ese episodio vámonos para ahí que sigue porque amigos vemos que estos tres integrantes de los rebeldes tienen que ir a cumplir esa penitencia a cumplir ese castigo ahí entre los animales ellos llegan y ponen se queja del olor Kameho obviamente al estar pesado al estar fuerte ellos tienen ahí prácticamente sus sleeping bag ahí sus mantitos para dormir y pues obviamente sabíamos que iba a ser una noche difícil ellos regresan al campamento o bueno a Playa Baja y ven que no han hecho nada esa es la molestia de Kameho prácticamente se enoja por huevones porque no hicieron nada pero ojo mucho ojo porque Kameho habla duramente y dice eso nos pasa por confiar en nuestras decepciones somos nosotros los mismos culpables por confiarle algo tan importante a gente tan básica pero ahí estaba Alexia o sea ahí estaba Alexia que ella sabe cómo se manejan las cosas dentro de ese equipo que Kameho es quien realmente él ha querido hacer las cosas y él ha venido diciendo yo cocino y ha levantado la mano inclusive hubo en algún momento por ahí algunos roces en el tema de la cocinada y demás así es que bueno yo lo que veo aquí es que él está encargado de eso y alguien que sabía perfectamente perdón ese rol es Alexia ella misma yo creo que pudo haber hecho las cosas también es una parte realmente cierto lo que dice Kameho el hecho de que se vayan y todavía esperar a que venga alguien de un castigo al cual no te mandaron los que se quedaron en este caso no los mandaron deberían de estar agradecidos de cierta manera y decir bueno vamos a empezar a hacer las cosas lo que se hacía pero bueno deciden que no hacer nada prácticamente algunos todavía están durmiendo su coraje de Kameho es completamente entendible al menos yo lo veo de esa manera es por eso que cuando llega a la competencia y se va a jugar dos enfrentamientos Lukini estaba hablando algo acerca de alguna ventaja o de alguna recompensa alguna cosa así y del otro lado pues sabemos que lo importante el duelo estelar es este de salvación vamos a ver cómo va a ser la dinámica ahora se había dicho que iba a hacer y si iba a competir individualmente por la salvación pues veremos qué pasa veremos qué sucede pero de que se va a competir y de que va a haber gente inmune el día de mañana o claro depende cuándo tú veas este video va a ser una realidad que yo ya quiero ver estoy pues realmente intrigado de ver cómo se van a desarrollar las cosas ya en esta nueva etapa en prefusión es en esa ceremonia donde Kameho pues está diciendo que imagínense cómo están las cosas que para alguien que tiene 50 años alguien de su edad le esté causando temor le esté causando miedo al equipo morado que por eso buscaron debilitarlo pero es que antes tú estabas diciendo no pasa nada no o sea entiendo el hecho de decir no pasa nada y la actitud Kameho es alguien que ha venido a competir a la lista de manera muy buena no tengo ningún problema en decirlo es alguien que ha venido haciendo las cosas muy bien y se ha convertido inclusive en uno de mis favoritos pero creo que tiene esta situación de que llega a perder la cabeza también fácilmente lo digo entiendo esa parte pero pues también hace unas horas o pues un día antes estaba él hablando y diciendo que no pasaba nada y que las cosas como venían ahora es su coraje lo que tiene evidentemente es un mal día un pésimo día que está viviendo Kameho vamos a ver si es que puede enderezar al rumbo o si todavía puede irse aún peor de que perdieran esta salvación a lo que pues cuando él está hablando Andrés le responde pues que él en su mejor momento en su mediano momento en su peor versión no le da miedo enfrentarlo y sabe que le ganaría y pues prácticamente le dice pues cuando quieras nos medimos creo que eso también es una buena actitud porque es gente que no se está escondiendo tanto Kameho como Andrés en cualquier momento se pueden enfrentar en un duelo tranquilamente y creo que lo entendería el que gane o el que pierda lo tomaría de la mejor manera al menos yo lo veo así sería un gran duelo me gustaría ver en algún momento un mano a mano pero veremos que sucede porque precisamente vemos en esa competencia como es que van a tener un enfrentamiento en esa parte del circuito y por cierto la prueba que deben de realizar es donde pues elementos de este equipo bueno de cada equipo mejor dicho están jalando una cuerda a forma de equilibrar para que se arme una especie de rompecabezas una especie de ruedita ahí con diferentes piezas obviamente el objetivo es mantenerlo en pie y supongo como ha venido siendo la dinámica que les van a contar una vez que ya lo tengan terminado supongo vamos a ver que sucede aquí la verdad es que si nos ponemos nuevamente a hablar y podríamos apelar a lo que ha venido siendo la estadística lo que se ha venido desarrollando pues diríamos que el morado sigue siendo favorito para ganar y más que nunca porque ahorita entre ellos los verdes no están nada bien inclusive hay un punto donde el propio Kameho dice en el avance que él no confía en los que eran los intensos que ahora traen la playera verde dice yo prácticamente no confío en estos nuevos ahora rebeldes por lo cual que intentará sabotear intentará ver complot porque del otro lado vemos que se reúnen los tres nuevos rebeldes Julieta Brenda y Adrián para platicar acerca de este tema donde Julieta les dice es obvio que se van a intentar proteger entre ellos la propia Brenda lo sabe que están intentando o siguen queriendo armar esta rebelión hoy más que nunca creo que veo a Julieta que lo está entendiendo pero también Julieta podría ser alguien que pueda ser un informante del otro lado o sea no sé yo si alguien creo que si no tiene lealtad es Julieta por todo lo que sufrió dentro del equipo de todo lo que se le dijo que creo también una parte es muy entendible y por otra parte porque también ella siempre ha deseado esa venganza de querer sacar a los que en su momento pues no la apoyaron pero ojo porque yo la vi también queriendo mandar a Adrián a un castigo cuando realmente Adrián creo que fue alguien que estuvo de su parte o de su lado mejor dicho cuando estaban los intensos a todo esto ¿tú qué opinas? ¿qué piensas? pues déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios veremos quién gana esta primera salvación y cómo es la dinámica la verdad te lo digo en conjunto creo que el equipo morado viene haciendo las cosas mejor pero los verdes en cualquier momento podrían reaccionar también yo me inclinaría más si te tuviera que decir ahorita como que algún favorito a quién lo ganaría pues yo pensaría que los morados pero es que ya antes en la isla hemos visto que cualquier cosa puede suceder ¿será también acaso que Camejo si pueda estar intentando sabotear esto para que él simplemente diga pues bueno voy a jugar a mi paso y cuando se trate de mandar gente a una eliminación lo van a querer hacer obviamente usando de comodín a los que llegaron pero es una jugada arriesgada porque los números con la salida de gala quedaron a la par ¿no? 3 de los originales y 3 de los nuevos rebeldes ¿tú qué opinas? déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios yo fui Mau esto es Proyecto TV ahora sí me despido y te deseo que sigas teniendo un excelente día tarde o noche hasta la próxima bye bye pa-pa-da-pa-pa ¡Gracias!